En El Salvador, alta fidelidad, potencia en su unido, efectos digitales y lo mejor de la música. Indiscutiblemente, nadie coloca la música como producciones. Vamos. En 1985, comenzamos jugando como cualquier niño a discotequear. Prácticamente a jugar a DJ. Pero poniendo buena música, siempre. Esa fue una característica de video audio music de aquella época. El VHS, el VHS-C y también el de 8 milímetros. Este fue prácticamente nuestro estudio ya que la gente... Siempre en la casa. Siempre en la casa. En 1988 fue cuando yo me doy cuenta que ya mis equipos ya no dábamos abasto con los cassettes. Porque al principio, Producciones Bank comenzó grabando por lista. Un cassette todavía le puede durar hasta 25 o 30 años. Bueno, que ahora una memoria no le puede almacenar más de 10 años. Y entonces ahí donde están los flagelos de la nueva tecnología. El fabricante de antes hacía su producto para que durara muchísimos años. Esa era la filosofía de antes. Claro que usted hoy no puede andar 100 cassettes, pues. O sea, una locura, pues. Pero en aquella época esto era lo más compacto que había. Y con la calidad, la durabilidad, eran factores importantes con los que la gente de generaciones 80 y 90 y todavía parte del 2000. Esto fue nuestro entretenimiento. Si alguien es conocedor de la marca de Producciones Bank, sabe perfectamente que este sonido, este efecto, es original de Bank. En esta oportunidad nos vamos con música romántica para todos aquellos corazones enamorados y disfrutar juntos. Por supuesto, de la compañía del líder en músico, Producciones Bank. Soltamos el vídeo.